Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré mi hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Yo portaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierdo toda magia Cuando bien diga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Y aunque mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la captura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Te volveré mi hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré No reconozca ni mi ál disregard Alegrès, resistiré academia y jamais me rendiré Y aunque los sueños se me rompa en pedazos Su��cı, bueno, si te zijsé Epic, تم음, pagas, frente a todo Y aunque los sueños se me rompan en pedazos SuLeclar queinee en pedazos Y aunque los sueños se me rompete Porque el mundo pierdo Con el mundo pierdo Y aunque lo камás me af harder